¡Guau! ¡Yo la conozco! Vi esa imagen en las ruinas de Lubov. Es mi castillo favorito. Hay toda una leyenda de esa señora. ¿Una leyenda? ¡Es Lady Lubov! Cuentan que un conde solitario la conoció por casualidad y se dice que no había dos almas más afines en el mundo. Después hicieron su hogar en el castillo Lubov y tuvieron una hija. Pero luego, una horrible tragedia ocurrió. Una noche hubo un misterioso incendio y ambos murieron en él. Cuando estuve en el castillo, aún podía sentir su poderoso amor. Dicen que es como si su alma siguiera atrapada en las mismas ruinas. La leyenda está mal. Únicamente, la esposa murió. Y no fue ningún misterio quien la mató. ¡Fue asesinada por tu gente! Cielo. Ocúntate. Yo arreglaré esto. ¡Basta! Ellos son los verdaderos monstruos.